Necesitamos que el público de Palmas, anéis a hermanos, dos manos arriba. Palmas, palmas, palmas. Ahí está. Esa es la que estamos de presta, terminando Space Tour, presentando un espectáculo por todo el campo. Dos manos arriba, dando palmas, y ahora salta, salta. Salta, salta, salta. Escucha, escucha. Mira a mi cariño. ¿Están ahí? ¡Mira a la alta! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y que suba la temperatura! ¡Sí! ¡No me desventa! ¡Y tantas paciencia! ¡No me desvías! ¿Qué pasas en la fantasía? ¡No me desventen! ¡No me desventen! Corazón, dame, te estuve en la calle No te pasas a la vida, no te vas a vivir Corazón, dame, a corazón te amores No te vienes, no te vienes Y toda la carne, no te nos mueres Sí, 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 amores, no te Corazón, dame, a mi corazón No te vienes, no te vienes, amores, no te vienes No te vienes, no te vienes, no te vienes